La montaña para todos ustedes, avanzamos Serviente, avanzamos rápidamente para todos ustedes Y como dice pariente Y como dice pariente La montaña para todos ustedes, avanzamos 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 ¡Vamos! 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 que bonito, se baila aquí en ese bien lugar saludos por todos para las mamitas Velasco así que seguimos pariente vamos a mandar un saludo para toda la gente que viene de Avebutla la gente que viene de Chiñón la gente que viene de San Juan del Río la gente que viene de San Martín Pera y la gente bonita de ese bien lugar del Paredón Pera saludos por todos así que avanzamos saludos por gente vamos crucemos avanzamos rápidamente para todos seguimos ¡Gracias a ver! Yura longa vida, kimi, sony que chushan yun Aguishami kunyanyeko sasha yun Aguishami kunyanyeko ponu yun Sabi kachushan yun Yura longa vida, kimi, sony que chushan yun Aguishami kunyanyeko sasha yun Aguishami kunyanyeko ponu yun Aga biinточan Aguishami kunyanyeko purannya Aguishami kunyanyeko sasha yun Abara biinточan No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y ahí está yo, saco baño, saco baño, coño, coño Dime que bebé cubre ya, a mi temor cubre ya Escobado, coño, coño, coño Dime que bebé cubre ya, a mi temor cubre ya Dime que bebé cubre ya, a mi temor cubre ya ¡Veo, veo, veo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!